Vamos a la Loco Trigoyo En el Comijón En la situación de Infinity El Infiltrado Aristeya Ahí esta AG3 El cambio de Coldix de la biblioteca Viaje a Tokaido Conociono Hukuka y Nasty Dark Estamos demostrando acá En Calaboto Trigoyo En Caracas Comic Con En el Gran Salón Venezuela Un saludo para todos Recuerden WIDUPLE